Todo lo que hago en los videos es con fines de experimentar en calidad de contenido documental y no debe repetirse en casa. Primero calentamos el cuchillo al rojo vivo, la llama del quemador da una temperatura superior a 1000 grados y el cuchillo empieza a brillar literalmente y cortamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!